¿Qué tal mis corazones? Bienvenido un día más a mi canal de cocina Recetas Anita. Hoy haré una corvina al horno con patata y especias, ya que ahora empieza la temporada de pesca de este rico pescado, que suele ser a finales de verano, entre los meses de septiembre y octubre. Seguro que esta receta te gustará. Queda jugosa y deliciosa. ¡Empezamos! Aquí tengo la corvina ya limpia, de escama y tripa. Esta pesa 2 kilos. La corto en 5 trozos porque somos 5 para comer. En un cuenco se añade una cucharadita de sal, media cucharadita de pimentón dulce, una cucharadita de ajo en polvo, media cucharadita de comino molido, una cucharadita de orégano y 100 mililitros de aceite de oliva. Movemos y ligamos. Este condimento se lo vamos a añadir a la corvina que ya la he puesto en una fuente. Movemos los trozos para que se impregne bien del condimento. Se le da vuelta por todos lados. Cuando esté bien impregnado del condimento, tapamos y reservamos. Mientras pelamos y cortamos las patatas. Se corta fina. Para que salga todas iguales, puede cortarla con una mandolina. Aquí la tengo cortada y lavada. La he cortado como a medio centímetro de grosor. Se le añade un poco de sal y reservamos. Se corta una cebolla en juliana. En la bandeja del horno se echa la cebolla y se extiende. Encima se añade las patatas. Si te está gustando esta receta, te invito a que te suscribas al canal para poder recibir muchas más. Suscribirte es gratis y a mí me ayudas a mantener mi canal de cocina. También me puedes seguir en Instagram y en Facebook. Por último se añade por encima un poco de aceite de oliva. Se lleva al horno a 200 grados, encendido arriba y abajo. El horno habrá estado precalentado anteriormente. Según la patata, lo gruesa que la hayas cortado tardará más o menos tiempo. A los 40 minutos ya tengo las patatas a mi gusto. Añado 150 mililitros de vino blanco de mi tierra chiclanera. Hay que consumir productos de nuestra tierra. Pongo la corvina encima de las patatas. Corto unos tomates cherries cortados por la mitad para añadirlos. Por último añado el condimento que ha quedado en la fuente. Se lleva al horno a 200 grados durante 20 o 25 minutos. Pasado este tiempo ya tengo la corvina lista. Queda jugosa y muy rica. Te animo a que hagas esta receta. En mi canal tengo muchas más recetas que espero que te gusten. Te espero en mi próxima videoreceta. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.